Es tan podrido, quieren tu cerebro, pero tú estás preparado, conoces el arte del zombie food, jamás te han mordido y hasta lo disfrutas. Ha llegado el día de la semana, sábado zombie. Sábado zombie. Sábado zombie. Hoy nos transportamos a los oscuros y demoníacos pasillos de Doom, 1993. Un juego que redefinió el género de los shooters en primera persona y se convirtió en un ícono del terror y la acción. Prepárate para enfrentar hordas de demonios, monstruos infernales y descubrir por qué este clásico sigue siendo tan influyente. Doom fue desarrollado por ID Software. Es uno de los juegos más influyentes en la historia de los videojuegos. Este título puso a los jugadores en la piel de un marín espacial conocido como Doomguy, armado hasta los dientes y enfrentando oleadas de monstruos en las instalaciones de la UAQ en Marte. Con su jugabilidad rápida, gráficos innovadores para la época y un soundtrack inolvidable, Doom es la combinación perfecta de acción y terror. Su legado perdura gracias a su impacto en el desarrollo de shooters modernos y la comunidad de modding que sigue expandiendo su universo. En Doom, asumes el papel de un marín espacial que es enviado a la base de la UAC en Marte para investigar extrañas actividades. La historia se desarrolla de manera minimalista. Experimentos fallidos han abierto portales al infierno, permitiendo que hordas de demonios invadan las instalaciones. Como el único sobreviviente, debes abrirte camino a través de niveles llenos de peligros, utilizando un arsenal de armas icónicas como la escopeta, la motosierra y, por supuesto, la legendaria BFG 9000. Tu misión es simple, sobrevivir y cerrar los portales infernales. Los enemigos en Doom son tan icónicos como el juego mismo. Desde los zombies poseídos hasta los imponentes varones del infierno, cada criatura está diseñada para mantenerte en constante alerta. Los Simps, con su habilidad para lanzar bolas de fuego, y los Kakodemon, con su apariencia flotante y aterradora, son solo algunos de los demonios que enfrentarás. Y, por supuesto, está el temible Cyberdemon, una colosal máquina de destrucción que pondrá a prueba tus habilidades y nervios al máximo. Doom fue uno de los primeros juegos en popularizar la distribución shareware, permitiendo que millones de personas experimentaran sus primeros niveles de forma gratuita. Este modelo fue clave para su éxito masivo. Además, Doom no solo revolucionó los gráficos 3D, sino que también introdujo el concepto de Deathmatch, creando un modo multijugador que se convertiría en un estándar en los shooters. El juego fue tan influyente que el término Doom Clone se usó durante años para describir a cualquier shooter en primera persona. También, el soundtrack, compuesto por Bobby Prince, está lleno de referencias a bandas de metal, lo que le da al juego su energía cruda y brutal. Para cuando salga este video, ID Software y Bethesda habrán anunciado un remaster de Doom y Doom 2. Si ya tienes el juego en Steam, podrás disfrutar de nuevos mapas, gráficos en 4K a 60 FPS, mods, música remasterizada y mejorada, y también una experiencia multijugador moderna. Para complementar tu experiencia con Doom, te recomiendo Event Horizon, dirigida por Paul W.S. Anderson. Esta película de horror y ciencia ficción explora un concepto similar al de Doom, donde una tripulación espacial descubre los horrores de un portal al infierno. Es una mezcla perfecta de tensión, horror cósmico y violencia que resuena con la atmósfera y temática de Doom. Eso es todo por hoy en Sábado Zombie. Doom sigue siendo un pilar del terror y la acción en los videojuegos, inspirando a generaciones de jugadores y desarrolladores. Si aún no lo has jugado, te estás perdiendo una experiencia legendaria. No olvides dejar tu comentario, darle like al video y suscribirte para más contenido terrorífico. ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!